Hola, nos alegra darte la bienvenida y saber que contamos contigo para celebrar los 41 años de nuestra hermosa universidad. Únete a esa gran fiesta, tenemos grandes premios y sorpresas para ti. Usa tu creatividad y envíanos tu mensaje felicitando a la universidad por sus 41 años. Recuerda, súbelo a tus redes sociales y etiquetan, así podrás tener más posibilidades de ganar. Tienes hasta el 8 de octubre para enviarnos tu mensaje. Los 5 finalistas serán anunciados por nuestras redes sociales y los ganadores serán seleccionados por nuestra comunidad universitaria el 15 de octubre. Así que corre, enciende tu cámara y gana grandes premios. Estamos conectados, celebremos. ¡Gracias! ¡Gracias!